O tener más situaciones de gol no es por los delanteros, sino por los 12 que nos toca jugar. Por ahí ha hecho variantes en lo que va en la semana, pero no está nada confirmado el equipo. Mañana hará que hacer un trato de fútbol, así que esperemos que pase. Pepe, muchas veces el técnico habla de lo anímico, cuando los resultados no se le dan. Vos tenés mucha experiencia, pero hay varios chicos, ¿cómo lo trabajan los más jóvenes cuando hacen un esfuerzo grande y después en cancha no se le dan los resultados que buscan? Sí, por ahí lo anímico es un factor importante, más en un grupo que por ahí hay muchos chicos. Si bien hemos hecho partido bueno, donde merecimos ganar y no se nos dio, pero trabajamos en tratar de revertir la situación. ¿Es difícil revertir la situación sin poder armar un once que tenga continuidad en el tiempo, con tantas modificaciones que se van dando a partir de lesiones y demás? Sí, por ahí sí, más que nada por lesiones. Si bien Brian se lesionó, el Url también. Después Brian, el Kiwi y Rivero lo expulsaron el otro día, así que por ahí se hace un poco difícil, pero bueno, estamos expuestos a eso nosotros, lo ideal sería poder mantener los once varios partidos, pero no se puede por cuestiones que estamos ajenas. Que no las puedan meter o que no las puedan convocar en hacer los goles, ¿es responsabilidad de los delanteros, de todo el equipo, del medio campo, que no le dan la pelota clara para poder decirlo? De todo, de todo, no creo que hay un responsabilidad. Tanto los defensores, como los mediocampistas, los delanteros, por ahí, hay partidos que lo hemos hecho bien y no hemos tenido la suerte de poder hacer el gol, tanto por el club, tanto en el campeonato como en la copa, pero bueno, te vuelvo a decir, creo que la responsabilidad de los once en poder cambiar esta racha que por ahí no es la mejor. Pepe, los continuos conflictos constitucionales, digo, los afecta de manera directa, indirectamente, te pregunto vos porque sos uno de los sobrevivientes del semestre anterior, uno de los referentes delantero que viene ahora. Sí, obvio, por ahí indirectamente afecta, pero como lo dije anterior, en otras ocasiones tenemos que tratar de ser lo más profesional posible, estar ajeno a lo que es problemas institucionales, y nosotros dedicarnos a lo que es plenamente lo futbolístico, en revertir esta situación. El horario no es muy habitual, el de las once de la mañana, en lo personal, ¿te gusta, te desagrada, charlar o en algo puntualmente con respecto a la cuestión del horario del partido del domingo? No, por ahí es diferente, por ahí tenés que tener una buena noche, tenés que descansar bien, si por algún motivo no dormís bien, te levantás muy temprano, es distinto a lo que sería jugar a las 4, 5, 6, dentro, a la noche, pero ya nos tocó que... el campeonato pasado fuimos con un estudiante, creo, ¿no? Y la cancha explotaba, hicimos un partido, así que no es un factor que estemos mirando, si nos puede perjudicar, no. ¿Qué pudieron ver del rival? Dicen que ya el técnico le hizo algo, y justamente de que, vos tienen que jugarlo, por supuesto, pero que en la prega pueda ser un rival accesible, ¿eso a usted le da más confianza? ¿O al revés o puede hacer algo, digamos, contraproducente si se confía en que es un partido ganado? No, hoy por hoy, ningún rival es asusible. Hemos visto videos, hemos trabajado en la semana, es un rival que viene jugando hace tiempo juntos, se conocen, tiene un nivel de juego donde intentan y arriesgan salir jugando, así que trataremos de presionarlo arriba, de cortarles el circuito de juego y tratar de recuperarlo lo más rápido posible y alto hasta acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.